¡Ja! ¡Ahí viene mi morenota! ¡Está re buena! Tenía una cinturita de juego para el amor, tenía una cinturita de juego para el amor, estaba toda todita como recitó el doctor, estaba toda todita como recitó el doctor. Y dije, ¡morena! ¡Pero qué buena! ¡Morena! ¡Muy buena! ¡Morena! ¡Morena! ¡Qué buena! ¡Morena! ¡Buena mi morenota! ¡Morena! ¡Morena! ¡Oye! Le dije a mi morenita como quisiera tener, le dije a mi morenita como quisiera tener, hay un beso de tu boquita y tu amor para beber. Un beso de tu boquita y tu amor para beber. Me puse hasta de cabeza, pero ella a mí me paró. Me puse hasta de cabeza, pero ella a mí me paró. Hoy tengo la oreja tiesa, de tanto escuchar rumor. Hoy tengo la oreja tiesa, de tanto escuchar rumor. Pues como si fuera poco, muy poco a ella le faltó. Pues como si fuera poco, muy poco a ella le faltó. Para romperme la cara, además del corazón. Para romperme la cara, además del corazón. ¡Ay, qué dolor! ¡Morena! ¡Pero qué buena! ¡Morena! ¡Está re buena! ¡Morena! 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 ¡Qué buena! ¡Morena! ¡Buena mi morenota! ¡Morena! ¡Morena! ¡Muye buena! Dice Cuidado con mi morenota Morena, morena, morena Morena, morena, morena Morena, morena, morena Morena, si Morena, morena Morena, morena, morena Ja, y me voy con mi morenota Ha, 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 ha